¿Ese es el hermano? ¿Ese es el hermano? ¿Oma? ¿Ese es el hermano? ¿Ese es el hermano de esta? No, 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 no. Oye, mi querido, ¿es el hermano? No, 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 no. ¿No te lloramos? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! 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 ¡Mi abrazo, mi ropa! ¡Deberíamos poner en coche este, ¿no? Un caño, un poco más limpio, un poco más limpio... ...de nuestro mal. ¿Estás bien? ¡No! Venimos, no? ¡Habistad! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué le da, Bairoso y el Amarillo? ¿Qué es eso? ¿Cómo es ese es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es eso? ¿Y ve nosotros que la de Bairoso fuera? ¿No me parece que la de Bairoso fuera? ¿Eso es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? no oh oh we o oh 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!